El Chiripó es arte, este es el lema que se tiene para la celebración de los 50 años de creación del Parque Nacional Chiripó en el año 2025. Esta área protegida fue creada el 19 de agosto de 1975, por ello el Área de Conservación de la Amistad Pacífico hizo cuatro propuestas al Consejo Municipal de Pérez Celedón, entre las que se encuentra que los regidores suban a la parte alta sesional y la Declaratoria de Interés Cultural. El lema que queremos para la celebración es Chiripó es arte, es música, es poesía, es pintura, es naturaleza, patria, libertad, es parte del ser costarricense, es un orgullo generaleño, es símbolo patrio. Entonces una de las, aparte de las peticiones que venimos, aparte de esta exposición también queremos hacer una petición, bueno, son cuatro. Invitar a que sean parte de la fiesta, ¿verdad? Nosotros ya estamos conformando y ya conformamos una pequeña comisión para el 50 aniversario. Invitarlos desde ya a que vayan ustedes como consejo a la parte alta y puedan sesionar, ¿por qué no? Y también podamos hacer un Facebook Live desde la parte alta. Bueno, ya hay varios. Buscar una declaración de interés cantonal para este 50 aniversario y invitarlos a incluir dentro del presupuesto la actividad del 50 aniversario. Entonces esta es alguna de las cosas que podrían ustedes ayudarnos. Y muchas son las actividades que se están preparando. Ya tenemos estructurada una serie, como para terminar, una serie de actividades, dentro de esas estamos invitando a los tenores de Canal 7, estamos invitando a un grupo de pintores para que vengan a hacer pinturas específicas del Parque Nacional Chiripó. Ya apartamos la sala esta para hacer un concierto didáctico con personas que cantan canciones alusivas a las áreas especies protegidas y a los parques nacionales. Y una serie de festivales musicales y una que la voy a soltar desde ya y ya la tenemos ahí. Queremos llevar la antorcha al Parque Nacional Chiripó a los 3.822 punto algo que ha crecido el parque. El funcionario hizo una exposición de la historia para la creación de este parque. En la sesión ordinaria número 129 del 6 de marzo de 1965, el Consejo impulsó y promovió los trabajos de apertura de la vereda Chiripó por la ruta conocida como la máquina o sendero principal. Ahí está el acuerdo, no está muy claro pero lo mantenemos vigente y lo podemos imprimir, no sé si ustedes lo mantienen. Ese acuerdo fue el que dio la creación del primer sendero, verdad, y los primeros personas que fueron, quisieron una junta cantonal de caminos o fue encargado de la junta cantonal de caminos y se le encargó y adjudicó los trabajos a don Virgilio Elizondo, en ese momento vecino de Los Ángeles, de Canán. Esa fue la persona de todos los que estaban en estos momentos o los que estuvieron en estos momentos en esta apertura, solo existe una persona viva, que esa es el, bueno, don Ulises Navarro, Navarro, que es este papá de uno de los compañeros de nosotros, que se llama Gustavo, Gustavo Arias, don Ulises Arias y que es el papá de Gustavo Arias. Se nominó la ruta, esta ruta en su momento se nominó como Camino Virgilio Elizondo Chinchilla y también fue un acuerdo en el 2022 de hacer esta conmemoración a esta persona y esta placa que ustedes ven ahí está en el kilómetro 4, esa placa se colocó y fue gestionada desde acá. Dijo que la municipalidad tuvo una gran participación para que este parque sea lo que es hoy. Ahí tenemos unas fotos del primer refugio municipal, así se le llamó, verdad, el primer refugio municipal en el Valle de los Conejos y nótese la chimenea, verdad, que en ese momento se cocinaba a leña, verdad, en ese momento usted lleva un fuego a la parte alta de Churipó y los hacemos quemados, más bien. Entonces, ese refugio se forró con láminas de alquitrán conocidas como Superflex, entonces fue un refugio muy duradero, tal vez no el más cómodo, pero fue el que dio cabida, verdad, la creación de lo que es hoy, verdad. Fue con madera labrada, con hacha y fue jalada desde el refugio natural. ¿Dónde es el refugio natural? En el kilómetro 13, donde todos nosotros empezamos a sufrir para llegar al cerro Churipó. Se le llama refugio natural porque hay una piedra enorme donde la gente puede acampar ahí, tiene todas las condiciones. No debería decirlo como guardaparque, pero siempre lo utilizan los ilegales, verdad. Fue demolido en 1976 y se hizo uno con láminas de zinc en el pie de los cristones, donde está ahorita en estos momentos el albergue, hacia abajo donde están las máquinas que hizo o que fundó el ICE para dar energía al parque. Ahí estuvo el refugio viejo, verdad, donde se trasladó, verdad, cerca de Cristón, cerca de lo que está ya ahorita en estos momentos. Y el refugio actual se construyó en 1997. Ahí está una inauguración, las fotos de la inauguración, fue una inauguración bastante grande y bonita. Allá tienen una foto ampliada de lo que pueden ver hoy en día, que pueden encontrar. Y en esta parte acá, ya una foto panorámica, donde ustedes pueden ver el frente, que ha cambiado un poquito ya bastante también, porque se hicieron unas construcciones hace como tres años en la parte alta, nuevas. Entonces, igual, siempre la municipalidad y por medio del consejo, impulsó, verdad, la creación del parque. Esto, el parque fue propuesto en 1972, expuesto a la municipalidad de Pérez Celedón y al entonces diputado Romilio Durán. Fue redactado por miembros del Club de Montañismo de la UCR, Adelaida Cháverri, Christopher y Luis Poveda. De esta manera se preparan para que en el año 2025 sea lleno de actividades en el 50 aniversario.